¿Vamos allá? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando ¿Dicen? Quizás, quizás, quizás Eso, venga Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a barraña A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a barraña A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a barraña A la playa Yo quiero ir a bailar Porque estos negritos Todos me invitan a barraña A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a barraña Sobalo que sobalo ya 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 Zóbalo que zóbalo ya Zóbalo que zóbalo ya Cuando se quiera maestro Zóbalo que zóbalo ya Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás